Estamos muy contentas como Ministerio de la Mujer y Equidad de Género porque hemos realizado la promulgación de la Ley 21.675, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, presentada hace ya siete años por la Presidenta Bachelet y la entonces Ministra, hoy Senadora, Claudia Pascual. Esta fue la primera urgencia legislativa que anunciamos como Gobierno antes de asumir incluso el 8 de marzo del 2022. Requirió el trabajo de comisiones unidas en el Senado y una larga discusión artículo a artículo, puesto que se pidió discusión separada para cada cosa que dijera género y sin embargo y requerimiento constitucional mediante, hoy estamos aquí promulgando esta ley, que entre otras muchas cosas crea y define distintos tipos de violencia que la sociedad ha avanzado en identificar, mejora el seguimiento, control y dictación de las medidas cautelares porque cosas como las que están ocurriendo hoy en O'Higgins con el caso de Diego Mansur quien no solo agredió a su expareja sino que también incendió su lugar de trabajo y sin embargo se mantiene en libertad, no pueden seguir ocurriendo y además incorpora a los niños y niñas víctimas de pleno derecho no solo como testigos de la violencia que sufren sus madres y cuidadoras principales sino también reconociendo toda la evidencia científica disponible como personas de pleno derecho a las que también les afecta y victimiza esta situación permitiendo que se decreten mejores medidas de alejamiento que no se crucen los procedimientos de familia con lo principal que son los procedimientos penales vinculados a la seguridad y por otro que como sociedad nos demos la oportunidad de romper con el ciclo de transmisión de la violencia generación a generación tal como señalé en el discurso quiero agradecer muy especialmente a las senadoras hoy día estaban presentes la senadora Allende y la senadora Pascual pero también a la senadora Proboste, también a la senadora Carvajal y a todas quienes estuvieron ahí para apoyarnos en esta larga pero hoy por fin concluida tramitación los pasos que vienen van a ser de implementación efectiva en conjunto con los tribunales de justicia para eso ya hay una ministra de la Corte Suprema designada como coordinadora para la implementación es la ministra Gloria Ana Chevesich y también por supuesto con el Ministerio Público la Policía de Investigaciones y Carabineros puesto que las primeras medidas que entran en vigencia son precisamente las que tienen que ver con las medidas cautelares a las secundarias pero también es el problema que tiene que ver con las medidas